El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón 1980 Isaac Felipe Asofeifa Bolaños Conocido como el mejor poeta del siglo XX, fue ensayista, educador y político. Recibe el galardón por su extensa obra poética y por los aportes críticos en sus ensayos sobre la realidad del país y la literatura costarricense. Fue miembro fundador de la Social Democracia y del Partido Liberación Nacional, del que renuncia para formar el Partido del Progreso y Fuerza Democrática, ambos partidos de tendencia centro-izquierda. Créditos Ministra de Cultura Ministra de Cultura Silvia Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischel Fomento Cultural Irene Morales Cott Coordinación Georgina Cibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011-2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!